Espero que sí. Por acá tenemos al Benjamín Rodríguez. Benja, sácate el gorro. Gracias. Yo también tengo frío, chica, y estoy congelada. ¿Ya? Entonces, chicos, chicas, recuerden que hoy día vamos a revisar la guía. ¿Ya? Nos vamos a demorar un poco más en cerrar la primera unidad, porque es mucho contenido, y prefiero que les quede claro ahora. ¿Ya? O sea, la Dani, Dani, no pongas cara de, no, mucho contenido, si yo sé que es harto contenido, pero estamos intentando hacerlo lo más sintetizado posible, pero es importante que entiendan bien lo que aún muy influye el sistema circulatorio y, próximamente, el sistema respiratorio en todo lo que es la digestión. Ya también vamos a ver un poquito de alimentación saludable, vamos a ver un poco de nutrientes, y de pasadita, sí, para que mejor lo hablemos en las clases, cuando ya retomemos esto, vamos a hablar de prevención de drogas. ¡Ay, mirá, na, tíralo, chiquillo! Prevención de drogas y de alcohol. ¿Ya? Para que intentemos realizar todo eso. Ahí está la Martina. Se está conectando más gente, denme un segundo. Un segundo, que se está conectando el Vicente. La Javi Quiroz, por favor, que encienda su cámara. Hola, Vicente. Entonces, chicos, chicas, yo voy a abrir micrófonos ahora, ya, para que revisemos la guía que se tenía que hacer. Alejandra, no sé si tú pudiste hacerla, recuerda que con los gritos nos estamos comunicando. ¿Alguien te informó que tenías que hacer una guía? No, nadie. No importa. Mira, teníamos que hacer una guía, ya, que se le envió a los apoderados la semana pasada, antes pasada, no me acuerdo ya, sobre el sistema circulatorio, cómo se relacionaba con los nutrientes, ya, para todas las personas que no habían estado en la clase anterior. Vamos a revisarla con micrófono abierto ahora, para que estés atentas a las respuestas. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Tran? ¿Estás bien? ¿Francisca, estás bien? Entonces, yo voy a abrir algunos micrófonos, ¿ya? Voy a pasar chequeando acá quienes hicieron la guía. La guía, dedo arriba, si hicieron la guía. Mati, Maite, Martín. ¿Hicieron la guía? No la hicieron, más o menos. Maite, sea sincera. Más o menos, ya, perfecto. Entonces, la guía sobre el sistema circulatorio que habíamos... Perfecto. Maite, la guía está en el correo del curso de ciencias naturales. El correo lo tienen los apoderados. Y si tienen dudas, habíamos quedado en que me iban a escribir al correo. Porque estas guías ya se subieron hace rato. ¿Ya? Denme un segundo, chicos, chicas, que están ingresando más gente. Están ingresando un poquito más la gente. Denme un segundo. Entonces, tienen que estar todos al tanto. Todos saben que las guías estaban subiendo ese correo. Tienen que estar preguntándole a las mamás, porque me han llegado muchos correos de mamás preguntándome y yo no tengo ningún problema en responder. También ustedes tienen que hacerse un poquito responsables de preguntar ahí, estar hinchando a la mamá del papá para que les dé la información. De todas maneras, ustedes sabían que había una guía desde la semana pasada, porque yo se las mostré en pantalla. Mira, ¿ya? Déjenme aquí chequear quién más ingresó. Un segundo, vamos a tomar asistencia. Y ingresó un gran guía. No importa, yo voy a abrir micrófonos y van a tener que responder. ¿Están todos viendo la guía? ¿Se ve la guía, chicos, chicas? ¿Se ve? ¿Dedito arriba si se ve? Dame un segundo, no hubo un problema. Denme un segundito, voy a compartir nuevamente la pantalla para que empezamos a responder. Entonces, tenían que responder estas dos preguntas. ¿Ya? ¿Se ve ahí? ¿Dedito arriba si se ve? Dame un segundo, chicos. Chicos, chicas, ¿se ve? Denme un segundo que no los puedo ver en pantalla, no sé qué es lo que sucede. Fran, Dani, niña, que a ustedes las puedo ver. Alejandra, ¿se ve la pantalla? Sí, perfecto. Es que yo los veo muy pegados, entonces no sé si es mi internet o son ustedes. ¿Ya? En caso de que me desconecten algún minuto, espéreme, yo me voy a volver a conectar. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a responder? Va a responder... Alejandra no está. Estaba, va a responder. Va a responder el Matías. La pregunta uno. ¿Ya? El Tomás. Tomás, te advertí que esta clase voy a preguntar a ti. ¿Ya? Pregunta uno también. Ya está de acá. La pregunta dos la va a responder Benjamín. ¿Ya? Denme un segundo acá para chequear. ¿Más están? Javi, 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 Javi Quiros. ¿Hiciste la pregunta dos, esta? No, no la hiciste, tirón de orejas. Ángel. tampoco la hiciste Connie chicos, chicas hemos hablado de esto Damián Damián tirando orejas voy a empezar a preguntar directamente y van a empezar a tener respuesta como si no lo hubiesen hecho Martina, hiciste la pregunta número 2 esta no te puedo escuchar Martina Vicente, la 2 ya pues chiquillos, tienen que hacer las tareas ¿qué pasó con el compromiso? Dami, Millaray, ¿alguna de ustedes hizo la 2? solo la 1 pero la 2 no la Millaray la 2 tampoco Noemi la 2 sí, entonces la NOE va a responder también la 2 junto al Benjamín ya, y después teníamos el cuadro que tenían que completar todos y todas chicos, es inaceptable que no estén haciendo las guías ya ¿qué está este cuadro acá? yo sé que había gente que tiene problemas con internet chicos Martín ¿hiciste esta parte de la guía? sí, entonces Martín va a responder esa parte de la guía chicos, chicas próxima vez que yo exijo una tarea ¿ya? hay gente que si me la mandó yo lo pude revisar no me la tenían que mandar pero se entendía porque no se habían podido conectar ¿ya? ustedes saben que las guías las estamos revisando de manera virtual ¿ya? con micrófono abierto por ende todos y todas deben estar preparados con sus guías realizadas próxima vez que yo sepa que ustedes no hacen las guías que se les envían como tarea yo voy a empezar a levantar comunicados a los apoderados y a las apoderadas ¿entendido? ¿se entendió? perfecto entonces el Matías va a responder la primera pregunta todos y todas atentas ya que no la hicieron necesitamos que estén atentos ¿ya? voy a abrir el micrófono de Matías después se prepara Tomás Tomás hola hola perfecto te escucho super bien entonces responde la primera pregunta por favor donde dice ¿por qué crees que es importante la circulación para la nutrición? ya además de que sea importante porque transporta como la sangre también transporta la sangre los nutrientes y el oxígeno como hace todo el cuerpo y los órganos ¿o no? super super bien ¿sí? super bien Matías entonces no solamente transporta la sangre sino que transporta nutrientes y oxígenos para todo el cuerpo super bien Matías entonces se prepara el Tomás Tomás voy a preguntarte a ti voy a abrirte el micrófono ahí deberías poder activar tu micrófono Tomás Tomás la misma pregunta que el Matías no me vengas a decir que no la hiciste porque habíamos hablado de que a los primeros que les iba a preguntar iban a ser a ustedes ¿te estoy escuchando? yo ni siquiera hice la guía a ustedes herman ni siquiera sabía que había esa guía Tomás se explicó en la clase pasada lo que tenían que hacer en la guía inclusive se les mostró se les explicó que se les había mandado a los papás se les explicó que estaba como respaldo al igual que el PowerPoint entonces no sé qué es lo que está pasando chicos aquí no hay un problema de comunicación yo estoy respondiendo correos a cada rato entonces de verdad me parece una falta de respeto que no estén trabajando no sólo por mí sino que por el resto de los profesores y el resto de sus compañeros que sí están trabajando y haciéndolas guías ¿ya? si tienen dudas me tienen que escribir tienen que escribirme el correo yo no tengo problema en responder ¿ya? déjenme chequear el chat un segundito por ahí sí la Javi yo sé que me la mandó ¿ya? y la pude estar chequeando recuerden que no me tienen que enviar las guías a mí ¿ya? la Martina la Martina tuvo problemas de conexión a la clase anterior se entiende ¿ya? pero de verdad no comprendo y no no voy a aceptar que si les dije la semana pasada y me di el tiempo de explicar la guía de qué era lo que se hacía y la mostré en pantalla dije dónde estaba el respaldo les dije que los papás me escribieran no lo hayan hecho ¿ya? ustedes no son niños chiquititos son niños grandes de hecho ya ni siquiera son niños son adolescentes pubertos ¿ya? entonces de verdad le encuentro una falta de respeto así que Tomás tirón de oreja pero gigante de las dos orejas ¿ya? entonces el Benjamín Benjamín te estoy buscando en pantalla dame un segundo Benjamín Rodríguez voy a abrir tu micrófono Benja dame un segundo que te me perdiste en pantalla Benjamín pregunta número dos yo puse las cavidades más grandes son los ventrículos super super bien era así de simple ni siquiera era una guía complicada chicos por eso me da tanta pena y me da tanta rabia que no la hayan hecho porque era una guía que era muy simple precisamente para no estresarlos con el resto de las materias ¿ya? super bien Benjamín muchas gracias voy a silenciar tu micrófono y ahora la Noe también va a responder esa pregunta solamente para poder chequear si todos estamos respondiendo lo mismo ¿ya? déjeme buscar acá la Noe en pantalla Noe active tu micrófono di hola para saber si te puedo escuchar ¿Noe? ¿me escuchas? ¿me escuchas? ¿me oyes? la Noe parece que sí que Noe te escucha cortado el audio escribe la respuesta en el chat en el chat Noe por favor cortita para que sí la podamos leer todos hola ahí sí ahí sí te escucho dame la respuesta de la 2 Noe no la Noe definitivamente parece que no la vamos a poder escuchar Noemí por favor escribe la respuesta respuesta de la 2 en el chat por favor se prepara Martín para responderle el cuadro ¿ya? la Noe está con problemas de conexión chicos esto puede pasar así que no se preocupe ¿ya? lo más probable es que me pida para volver a conectarla ¿ya? mientras que se vuelva a conectar la Noe si es que no se logra conectar no hay problema vamos a pasar a Martín por cosas de tiempo ¿ya? Martín lúcete con la respuesta dame un segundo que te abro el micrófono Martín creo que hay que podrías activar tu micrófono y si no para volver a intentar ¿qué pasó tía? ¿qué pasó? que no están haciendo las actividades tus chiquillos irresponsables sí voy tirando orejas mándale un tirando orejas tú a todos los chiquillos entonces Martín responde mira no sé si se ve en pantalla pero vas a empezar a responder desde aquí hacia abajo ¿ya? para que podamos seguir un orden y así todos darnos cuenta y luego vas a partir de acá arriba del otro lado hacia abajo también ¿yo solo? tú solo ya ya la primera puse que era la cava superior vamos la segunda era la aurícula derecha ya la otra la vena cava inferior ya súper bien ventrículo derecho perfecto el ventrículo es más grande ya ahora empezamos de la otra arriba la vena aorta arteria pulmonar venas venas pulmonales algo así aurícula aurícula izquierda y ventrículo izquierdo súper bien Martín el Martín se pasó 24-7 estudiando 24-7 si ahí tenemos que estar todos estudiando todo yo también estoy estudiando ¿ustedes creen que es fácil hacer clases por sol? no hay al apoderado de Martín Martín lo hizo espectacular voy a silenciar tu micrófono Martín muchas gracias te silencié no te pude escuchar sorry entonces chicos chicas tirón de orejas para todos los que no hicieron las tareas yo estoy tomando nota de quienes están trabajando y nota de quienes no próxima clase si yo hago preguntas y no logran responderme porque no trabajaron y no hicieron las cosas que yo estoy solicitando o no responden en clase porque no están atentos yo voy a empezar a mandar correos a los apoderados y a los apoderados ¿ya? porque no es posible que no estén trabajando entonces el día de hoy vamos a terminar de ver lo que es la circulación de la sangre que lo habíamos dejado que era mucho más complejo habíamos estado viendo el sistema circulatorio con las partes ¿ya? los tipos de vasos sanguíneos que teníamos también vimos las funciones de la sangre y de que estaba formado en esta parte de acá la Alejandra la Fran la Dani la Milla y el Benjamín son los encargados de decirme si se ve bien la pantalla o no super gracias gracias entonces chicos chicas la circulación de la sangre conforma un circuito cerrado ojo con esto circuito cerrado doble y completo ¿ya? cerrado porque no se va a comunicar con el exterior todas las venas son tubitos que están interconectados y nosotros no andamos ahí por ahí con nuestra sangre en cualquier parte ¿ya? tenemos este circuito que es cerrado es doble porque posee dos circuitos ¿ya? lo vamos a ver más adelante con las imágenes posee dos circuitos ¿ya? por eso es doble porque la sangre venosa y la sangre arterial no se mezclan nunca ¿ya? nunca por eso nosotros en las imágenes vamos a ver partes azules y partes rojas una va a representar la sangre pulmonar o sea la sangre venosa perdón y la sangre arterial y no se van a mezclar nunca hay dos circuitos que van a distribuir la sangre entonces entre el corazón y todo el organismo ¿ya? este es uno de los circuitos entonces este va desde el corazón hacia todo el organismo y en cambio tenemos la circulación pulmonar y la circulación sistemática estos son los dos tipos de circulación que hay ¿ya? esto va a depender de los circuitos tenemos entonces circulación pulmonar y circulación sistemática sistemática entonces ¿se entendió que es un circuito cerrado doble y completo acá? ¿sí? Dani, Milla, Benja Alejandra ahí tomando apuntes se está conectando nuevamente la NOE perfecto ahí se está conectando nuevamente la NOE que me imagino que está con problemas de internet Martina, Damián, Connie, Vicente ¿se va entendiendo lo que es un circuito cerrado doble y completo? perfecto ahí el Vicente Vicente ¿se entiende? ahí por acá la Javi el Tomás el Ángel la NOE NOE te volviste a conectar ¿se entiende? NOE recién estamos partiendo con lo que es la circulación ¿ya? para que no no te estreses déjeme chequear acá por acá ¿cómo vamos? Mati, Maite, Martín ¿se entendió esa parte? perfecto continuamos entonces déjeme agrandar un poquito la letra porque me estoy quedando ciega la verdad pues niño una vez que ya estamos más viejas no podemos salir al oculista porque estamos encerrados qué triste chicos chicos entonces vamos a ver los dos tipos de circulación ¿ya? donde tenemos diferentes nombres entonces los libros en los videos podemos encontrarlos con diferentes nombres pero es lo mismo tenemos entonces la circulación pulmonar o circulación menor donde la sangre está entregando tiene el oxígeno ¿ya? provee en oxígeno parte desde el ventrículo se inicia en el ventrículo derecho del corazón ¿ya? sale por la arteria pulmonar que se va dividiendo en ambos pulmones ¿ya? entonces la sangre con oxígeno sale desde el ventrículo derecho del corazón pasa por la arteria pulmonar y se divide en ambos pulmones cuando dice bifurca significa que se divide en dos ¿ya? en los capilares alveolares pulmonares ¿ya? en los alveolos que están en los pulmones que los vamos a ver en la próxima clase la sangre se va a oxigenar aquí hay un intercambio gaseoso entre los capilares ¿ya? que son del sistema circulatorio que están rodeando los alveolos pulmonares ¿ya? los alveolos pulmonares se los tienen que imaginar como si fueran coliflores o brócolis ¿ya? porque parecen arbolitos y se reconduce luego por las cuatro venas pulmonares que están en el corazón y que van a drenar esta sangre que es rica en oxígeno ¿ya? en la aurícula izquierda del corazón y transporta la sangre desde el corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón entonces si vemos la imagen acá denme un segundo para poder ampliarla entonces la que vendría siendo la sangre menor en este caso vendría siendo la azulita ¿ya? que la está llevando a los pulmones al resto del cuerpo y sale por acá ¿ya? sale por la aurícula izquierda entra por la vena cava superior hasta la aurícula derecha todo lo que es azul vendría siendo esta sangre que necesita oxígeno ¿ya? que vendría siendo la sangre oxigenada ¿se entendió? yo sé que es complicado súper complicado tenemos muchos nombres pero lo principal de este tipo de cipro es que está entregando el oxígeno ¿ya? al resto del cuerpo ¿te explico en tiro no? ¿ya? desde el corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón tiene que empezar acá que aquí tenemos todo lo que es oxigenación acá me dice entonces que se entendió por acá yo sé que es complicado Francisca, Alejandra, Dani, Millaray, Benja ¿cómo vamos? bien vamos más o menos yo sé que no es fácil por eso necesito nos vamos a trazar un poquito más en esta materia perfecto me dicen que sí por acá Martina Damián Coni Vicente más o menos y yo sé Martina que es un poco más complejo pero nos tenemos que enfocar en esto la circulación pulmonar transporta sangre desde el corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón aquí es donde hay intercambio gaseoso ¿ya? ¿eso sí se entiende? ¿se entiende? ¿sí? perfecto déjenme aquí seguir chequeando cómo vamos Ángel, Noe, Javi Tomás te volviste a conectar ¿cómo vamos? yo sé que es más complejo y todo pero ya Tomás no hay problema de todas maneras el contenido está en el PowerPoint ya el PowerPoint está en el correo yo les escribí la otra vez el correo en el chat ¿ya? por aquí Javi ¿se entendió? Noe ¿pudiste entender ahora qué es lo más importante es esto de acá? ¿qué está entre paréntesis? super ahí el ángel también me había dicho que sí ahí perfecto entonces vamos a continuar acá con lo que es la circulación sistemática o la circulación mayor déjenme aquí ampliar un poquitito para que lo puedan ver todos y todas y también lo pueda ver yo porque evidentemente no veo entonces cuando hablamos de circulación sistemática o circulación mayor nos estamos refiriendo al recorrido que hace la sangre desde el ventrículo izquierdo del corazón ¿ya? cuando ya está esta sangre cargadísima de oxígeno sale por la aorta y por las ramas arteriales hasta todos los capilares ¿ya? donde se están donde hay venas y otros vasos sanguíneos que contienen la sangre que no tiene oxígeno ¿ya? que tiene muy muy bajito oxígeno que está cargada de dióxido de carbono principalmente esta es como la sangre sucia que nosotros podríamos escuchar Draco Malfoy ¿ya? estas van a desembocar en las dos venas cabas tanto en la superior como en la inferior que van a luego drenar esta sangre hacia la aurícula derecha del corazón ¿y cuál es la parte importante? que aquí todos todos y todas tienen que tener claro que la circulación mayor genera el transporte desde la sangre de la sangre desde el corazón hacia todos los tejidos ¿ya? todas las células van a tener esta circulación mayor esta es principalmente donde estamos manejando lo que es el dióxido de carbono como desecho metabólico y aparte estamos transportando nutrientes hormonas y proteínas como lo habíamos visto anteriormente en este caso aquí podemos ver cómo todas las dentas rojas están pasando por todo el cuerpo ya acá no solamente pasan por el pulmón sino que pasan a los capilares y otras cosas acá podemos ver que la sangre nunca nunca se mezcla ¿ya? entonces chicos chicas cosas súper importantes que recordar ¿ya? que aquí todos tomando apuntes si es que pueden antes de que se empiece a acabar la clase denme un segundo que quedaron todos activados ¿ya? la circulación de la sangre entonces lo voy a destacar para que lo puedan tomar apuntes antes de que se nos acabe la clase la circulación de la sangre conforma un circuito cerrado doble y completo ¿ya? todos anotando eso lo voy aquí a poner en otro color eso no era entonces eso es súper importante tenemos tenemos los dos tipos de circulaciones donde la pulmonar es entre el corazón y los pulmones y la circulación sistemática es entre el corazón y todos los otros sistemas ¿ahí quedó más claro? perfecto entonces tenemos estas dos cositas las voy a destacar acá para que lo puedan estar escribiendo por mientras un segundo para que principalmente se acuerden en qué parte del powerpoint está lo más específico y que deberían tener claro sí o sí un segundo dos y todas escribiendo esto entonces de la circulación de la sangre del powerpoint ustedes se tienen que enfocar en esta parte que destaqué recién donde están los paréntesis al final de la circulación y en lo que es la circulación cómo se conforma este circuito y en los tipos de circulación ¿ya? yo voy a asentar mi cámara un segundo entonces chicos, chicas ahora no van ustedes no van a quedar dame un segundo Maite yo te voy a escribir el correo en el chat ¿ya? por cosas de seguridad no les puedo dar la clave por este medio ¿ya? ya que estas clases van a ser subidas a YouTube ¿ya? o si yo voy a dar el correo solamente y las claves me la piden por interno me la van a expedir o por correo o se la consiguen con el resto de los apoderados entonces el correo es elsembrador punto octavo punto naturales arroba gmail punto con ahí está escrito en el chat ¿ya? ay me equivoqué es naturales y chicos chicas a mi ninguna guía se me envía a mi correo porque estamos revisándola de manera oral Maite escribí mal unas letras porque tengo dislexia y en vez de escribir naturales escribí un tanto pero es naturales ¿ya? entonces chicos chicas ya va quedando poco tiempo tirón de oreja para todos y todas las que no están trabajando ¿ya? este es su momento de fama luzcanse con lo que ustedes pueden hacer luzcanse con la tarea luzcanse con el aprendizaje esto es por y para ustedes yo esta materia ya me la sé los que tienen que aprender son ustedes ¿ya? entonces próxima semana vamos a trabajar lo que es sistema respiratorio ligado a esto vamos a ver rapidito lo que es nutrientes ¿ya? para después hablar de cómo mantener una vida sana con alimentación saludable y vamos a hablar de la prevención del consumo de drogas y alcohol entonces vamos a trabajar la próxima semana lo que es sistema respiratorio ¿ya? muy rapidito muy cortito viendo Grey's Anatomy viendo The Good Doctor viendo Doctor House pueden entender esto viendo también Cells at Work el anime que les comenté la semana pasada también pueden sacar harta harta información y entender un poco más todo esto de los circuitos ¿ya? entonces próxima semana vemos lo que es sistema respiratorio ligado a todo lo que es nutrición vamos a ver ciertos nutrientes ¿ya? así que como tarea todos y todas ¿ya? van a responder atentos acá ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto la primera pregunta del sistema respiratorio? ¿por qué crees que es importante la circulación para la nutrición? chicos si alguien se llegase a desconectar ustedes le informan ¿ya? a todas las personas de este grupo se le informa ¿ya? si la pregunta que nosotros habíamos hecho anteriormente era ¿por qué crees que es importante la circulación para la nutrición? para poder comenzar la próxima clase con sistema respiratorio me van a responder ¿por qué crees que es importante la respiración para la nutrición? ¿se entendió? todos anotando esa pregunta esa pregunta no la voy a enviar es para las personas que están atentas recuerden que yo estoy tomando apuntes de quienes están respondiendo de lo que están respondiendo y de quienes no están haciendo las tareas ¿ya? entonces ¿por qué crees que es importante la respiración para la nutrición? esta va a ser la primera pregunta que vamos a responder la próxima clase informa al Tomás y a todas las personas que no se pudieron conectar del grupo ¿ya? pero estaban todos faltaban el puro Tomás así que tarea para la casa ustedes saben perfectamente a quienes voy a elegir primero Noe si tuviste problemas por el internet no no hay problema yo entiendo yo también he tenido problemas para conectarme denme un segundo voy a escribir la pregunta en el chat esto se hace así entonces ahí le sacan una fotito a la pregunta del chat les escribí la pregunta en el chat para que le saquen una foto con el celular yo no tengo problema le saco una foto de todas maneras esta clase va a ser subida y difundida de manera pública ya por eso también es importante es un momento de fama se tienen que lucir super bien ahí la Fran que me muestra ya la Dani y la Mirai que van a ser en cara chicos chicas entonces saquenle una foto a la pregunta que les puse en el chat que es la que les dije ya vamos a partir con esa pregunta la próxima clase entonces es super importante que todos y todas la hagan vemos un segundo chicos chicas Martín me había levantado la mano primero Francisca recuerden que ya nos va quedando poquito tiempo se nos puede cortar en cualquier minuto Martín dígame active su micrófono Martín no pudo activar el micrófono o Martín se quedó pegado si pues 10 millones de visitas al tiro no yo me ante la mano es que me salía tu mano levantada no que estaba así ah bueno entonces Martín escúchame tú quedas a cargo ya que te luciste con la tarea quedas a cargo de a las personas que se desconectaron por ejemplo al Tomás ya le explicas la pregunta que les estoy mandando ahora para que realicen ya para la próxima clase ¿estamos Martín? esa es la actitud voy a silenciar tu micrófono ¿ya? un segundo voy a ir seguiendo por acá veníamos chicos nos va quedando muy poquito tiempo Martín un segundo que tu micrófono gracias a la CONI súper súper ahí motivadísima la CONI entonces chicos si tienen preguntas respecto a las guías respecto al PPT a la clave del correo escríbanme al correo que es profepaulinabasi arroba gmail.com siempre respondo ¿ya? me demoraré un poquito más pero casi siempre es al tío entonces chicos chicas tiro de oreja pero para todos y todos todas y todos porque no están respondiendo las guías ¿ya? entonces ¿nos vamos a demorar un poquito más en terminar la primera unidad? sí Fran me tienes que mandar un correo mi amor porque nos queda muy muy poquito tiempo y no alcanzo a abrir el micrófono ¿ya? dile a tu papá que mande un correo si tienes alguna duda entonces chicos chicas ya se va a cortar la comunicación un abrazo grande ahí a la Alejandra que no la había visto tirón de orejita en caso de que no se puedan conectar chicos escríbanme porque yo me preocupo pienso que están con coronavirus ¿ya? así que nos estamos viendo cualquier cosa chicos chicas ustedes saben mi correo está siempre disponible ¿ya? un abrazo grande lávense las manos nos salgan muy bien ahí la Frankie hizo la tarea súper bien ¿ya? así que un abrazo grande nos estamos viendo recuerden por favor pregunten ¿ya? antes de que no podamos de que nos quedemos con la duda de que no sepamos dónde está la guía de no hacerla pregunten no hay pregunta tonta sino el tonto que no pregunta ¿ya?